Conscientes de los esfuerzos económicos de la nación ante la pandemia, varias zonas cederistas del municipio Cabecera decidieron hacer un donativo al Hospital Pediátrico Mártires de las Tunas, institución de salud inaugurada el 28 de agosto de 1960. Nos comunicamos con los demás presidentes de CDR y todos estuvieron de acuerdo. Tenemos otros donativos más que vamos a entregar próximamente en otros lugares más de nuestro Consejo Popular número 18, vamos a entregar a la Casa de Amparo Filiar, ya empezamos por aquí por el pediátrico y seguiremos nuestra batalla en otros demás organismos. Los directivos de la institución hospitalaria agradecieron el gesto, lo cual expresa los valores de solidaridad propios de los cubanos y se corresponde con el altruismo de todo el pueblo tunero. Nosotros agradecemos el esfuerzo de los compañeros y la dedicación por verlo hecho al hospital que atiende a los niños de esta provincia. Esta pequeña ayuda, realizada con muchos deseos por los cederistas en medio de la situación epidemiológica, será utilizada para apoyar los recursos destinados por las autoridades a la protección de pacientes y trabajadores. Más que aseo, estamos dando un pedacito de amor a quienes alivian dolor a los niños día a día y no hay bloqueo todavía que impida su gran labor. Robiel Proenza, LTV Noticias.